las noticias más importantes que tenemos como de costumbre aquí en Noticias Generación News. Le damos las gracias a Carlos Chardón. Inmediatamente os los saludo a Carlos Chardón que siempre analiza junto a mí todas las noticias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Bueno, el gobierno continúa cerrado. El senador Graham presentó una idea para abrir el gobierno por tres semanas en lo que todo se soluciona y que después el presidente podría declarar un estado de emergencia. Sin embargo, el presidente Trump, desde la Casa Blanca, con la nieve de fondo en Washington, dijo que no, que no está de acuerdo con la idea del senador Graham. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, este es uno de los problemas principales de las personas que más había apoyado a Trump, a Phil Graham, y su apoyo ha sido siempre incondicional. Después de una época que lo que dijo muchísimo, se convirtió en incondicional de Trump. Y ahora pues entonces sugirió la posibilidad de que se abriera el gobierno y que se bregara con el asunto de la pared más tarde y Trump no está dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que él quiere decir esto? Además de Graham, incluida, ya hay tres senadores de la mayoría republicana, que son 54, que ya han dicho que quieren que se acabe el impasse este, haya o no haya murallas. Eso quiere decir que quedan dos más. Si se le van dos senadores más al presidente Trump, pues entonces perdería la mayoría. Y esto es uno de los problemas con los cuales él se puede encarar definitivamente. Y esta persona, dependiendo de cuántos empleados tienen, mira, hay un poblado en Utah, donde más de la mitad de la gente trabaja con el gobierno federal. Está paralizado por completo. Y Utah es un estado relativamente republicano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo políticamente está afectando a estos senadores que ya están haciendo estas ofertas? Bueno, todavía no hay un efecto todavía muy grande, pero vamos a ver. El problema que ellos tienen es el siguiente. Si ellos se tiran en contra de Trump, Trump va a hacer campaña en contra de ellos de aquí a dos años. Aunque Trump sea candidato a presidente, Trump es una persona que no olvida quien él entiende que lo ha traicionado. Y tiene la fuerza para hacer campaña política en contra de ellos. O sea, la tiene. Mira, tiene la fuerza para asegurarse que no puedan electos. Bueno, te lo pregunto por lo siguiente, porque él apoyó a Ron DeSantis en Florida y vamos a hablar que por poco pierde. Esto es correcto, pero es que Florida se está convirtiendo en un estado demócrata en este instante. Son días de convertirse en un estado demócrata. Claro, por eso te pregunto en este momento si hace más daño. No, 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 no. Mira, en Florida hubo otro fenómeno. Los puertorriqueños salieron a votar, no por Ron DeSantis, sino por el que era gobernador, para que saliera como senador. Ray Scott. Claro, por eso te pregunto, porque aparentemente el factor Trump en este momento dentro de algunos sectores no gana votos, sino al contrario. Es como que perjudica el que el que Trump te esté apoyando para dentro de algunos sectores perjudica. Bueno, mira lo que pasó en Florida, ya que me mencionaste en Florida, con el representante Carlos Curvedo, republicano que perdió, y el escaño de la señora Rod Lekinen, que no era candidata, pero le ganó una demócrata, Donna Shalala. Dos escaños republicanos, tradicionalmente republicanos, que perdió partidos republicanos, aún con Trump haciendo campaña allí. Muchas veces, pues entonces, son los temas locales. Hay otro elemento que uno tiene que recordar. Y vamos a ver esa palabra otra vez para comentarlo. Las personas que están pasando por este malgrato, de no tener con qué pagar a la casa, con qué pagar la comida, con qué pagar el automóvil, porque no están recibiendo el dinero, a estas personas, ¿se acordarán de esto en las próximas elecciones? Porque, mira lo que hicieron ya en la Cámara y en el Senado, Trump lo va a firmar. Se pasó un proyecto de ley, donde a todos esos, que se les dio vacaciones forzosas, y se mandó para sus casas, a todos esos, se les va a pagar como si hubieran trabajado. Eso es lo que yo estoy viendo, que si, al final, tarde o temprano, los empleados del gobierno nunca hay shutdown. La otra vez pasó lo mismo y le pagaron. La otra vez, cuando Obama, pasó lo mismo y le pagaron todos los días. O sea, este, por eso es que le están diciendo ahora que vayan a trabajar, porque ellos saben que al final se lo van a pagar. Claro, claro que sí, pueden entonces tomar préstamo. Yo estuve en tres de estos, mientras fui empleado federal. Y, pues, mira qué fue lo que yo hice, para empatar de una semana a otra, pues, tome un préstamo. Y los bancos nos van a apoyar, porque saben que está seguro. Todo lo que ellos tienen que hacer es simplemente firmar un documento que le van a entregar el banco cuando venga, para que entonces se vaya descontando. Y se puede descontar poco a poco, sacándola, como si es el maestro, un interés, pero... Claro. Usted puede hacer esto. Bueno. Y eso es lo que Trump, eso es lo que le está considerando, en realidad, no lo va a decir, ¿eh? Pero eso es lo que le está verdadero considerando. Así es. Bueno, Carlos, ahora, en otras noticias también que sale durante el día de hoy, tengo varias noticias. Una de ellas, que la voy a mencionar así, por arriba, en El País, dice que se prepara otra caravana. Ya mismo vamos a hablar de Venezuela, pero otra caravana saldrá de Honduras. Ya se está haciendo, se está anunciando y se le está diciendo a la gente que a partir del 15, o sea, en el día de mañana, sale otra caravana de Honduras. Reacción. Bueno, mi pregunta entonces es, ¿va a dejar México que entre a México? La otra vez le cerraron las puertas, pero le permitieron los portones de la carretera por donde venían, pero le permitieron cruzar el río y llegar entonces a México. ¿Le van a permitir cruzar el río esta vez? ¿Van a dejar las puertas, los portones abiertos? ¿Qué es lo que van a hacer? Y esto es significativo porque ya López Obrador tiene mucha presión de los alcaldes de ciudades fronterizas con Estados Unidos, Reynosa una de ellas, que dicen, miren, no tenemos el dinero para mantener a esta gente. Claro, y mientras tanto estas ciudades van a buscar el que se le dé el dinero, aunque sea por lo menos transitorio. Y tú sabes cómo es, que siempre estas ciudades buscan algún tipo de ahorro. O sea, le dicen, dame 40 mil y gastan 20 mil. Pero mira, en estos casos puede ser que tengan que gastar más, porque mira, para darle la comida o que eso se puede establecer un perdí en el kilómetro. Ahora bien, cuando tú tienes gente concentrada en una zona, las posibilidades, independientemente de la capacidad y calidad de las personas, independiente de eso, las probabilidades de actos delictivos aumentan. Esa gente que no tiene más nada que hacer. Están viviendo simplemente de la calidad pública. Claro, que no les importa intentarlo porque intentarlo es mejor que no intentarlo. Y lo de ellos fue entonces intentar cruzar la frontera. ¿Y qué es lo que pasa? Se publican cada vez más ejemplos de gente cruzando la frontera. Y Estados Unidos mismo, aunque ellos no creo que estén viendo los mismos programas que yo veo, porque no tienen televisión. Pero yo acabo de ver hace como 15 minutos un anuncio que claramente apoya a Trump. Y dice lo siguiente, señala un gran muro, señala un centroamericano mexicano, digo eso por las facciones indígenas que tiene, subiendo el muro, muy bien presentado eso. Y entonces dice, cada vez que uno cruza el muro, cada vez que llega uno ilegalmente va a morir una persona al otro lado. En este caso, que ellos presentan, en este caso fue un policía. Y entonces mira lo que dicen, llame al teléfono 1-800, qué sé yo qué, y presione uno para apoyar al presidente Trump en la construcción del pueblo. Oye, pero está maravillosamente bien hecho, ¿eh? Claro, presione, o sea, en primer lugar están buscando, están mostrando una situación que hay, que existe. En segundo lugar, convirtiéndolo en un apoyo al presidente. Y en tercer lugar, haciendo una promoción o una declaración en un anuncio de por qué el gobierno sigue cerrado. Correcto. Que la culpa, que la culpa no se la echan al presidente Trump, sino que dicen que... Correcto. Ok. Problema de seguridad. Y entonces, por supuesto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, pues entonces, lo que está subidiendo es como tú muy bien dices. El gobierno va a tener que seguir cerrado mientras esto esté sucediendo. Porque es la única manera de detenerlo. Pero el error es el siguiente. Enseñan a un hombre escalando una pared de 20 pies. Oye, pero no es eso lo que Trump quiere hacer. O sea que hay que construirlo de 30. Hay que ponerlo, mira, con alambres de pú alrededor y electricidad. No, no, no. Yo creo que sería más fácil hacerlo como el palo en cebao. Tú sabes lo que es el palo en cebao. Con grasa, con grasa, sí, aceite para que resbalen. En Puerto Rico, hace muchos años, muchos años, cuando mi padre era pequeño. Sí. Pues entonces, en las fiestas municipales, tenían un palo en cebao, que era un poste, el cual lo llenaban de cebo, en otras palabras, manteca. Y entonces, el que llegaba hasta el tope era el que ganaba. Casi todo el mundo resbalaba, pero después que ya habían tratado por lo menos 60 personas de subir, y en 61 llegaba, porque ya no estaba, ya toda la manteca se la habían llevado los dos. Claro, claro. Bueno, pero. La ropa. Vamos a ver, Carlos. Ahora vamos a hablar de Venezuela. De la gente de Venezuela, déjame darse un dato. Sí, adelante. La presidente de la compañía de electricidad de California, una compañía privada, una de las compañías más grandes, tuvo que renunciar, porque lo que se ha averiguado es que posiblemente algunos de los fuegos en California los causaron empleados de ellos o equipos de ellos. Empleados sin darse cuenta o equipos de ellos. Pero si fuera eso, si pasara eso en Puerto Rico, pues entonces, ¿qué es lo que pasaría? Como es del gobierno, la compañía eléctrica, ¿qué pasaría, Ray? Pues miren, nos pasan la cuenta a los consumidores. Sí, sí, claro. En vez de llevarla a corte, hay que privatizar, de acuerdo contigo, porque cuando es del gobierno, no se puede demandar al gobierno. Bueno, se puede demandar, lo que pasa es que de nada vale porque nos pasa a nosotros la cuenta, a los consumidores, la cuenta allá, la compañía de electricidad, se la han pasado a qué? A los bonis, a los dueños de los bonos y a los dueños de las acciones. Así es. Bueno, casualmente, y no sé si opinar, Carlos, aunque puedo opinar, pero te voy a preguntar a ti como ex miembro de la Junta de WIPR, interesante que la Junta Fiscal en Puerto Rico recomienda la privatización de la corporación pública. Me imagino que vendrán más recomendaciones de otras corporaciones. Inmediatamente el gobernador Rosselló contestó que la idea de la Junta de Control Fiscal no era una idea nueva porque ya ellos estaban considerando esto. ¿Tu reacción? ¿Qué te parece? Bueno, llevo dos años allí, ¿por qué no lo ha hecho? Así es. Esa es mi reacción. Deja de considerarlo y acaba de hacerlo. Pienso que el gobernador, cada vez que la Junta propone algo, dice, yo ya lo estábamos pensando. Oye, no lo piensa. Este no es como aquella canción. Pero piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien. Piénsalo bien, Ricardo, piénsalo bien. Oye, no lo pienses más. Hay que hacerlo. Hazlo. Ahora, pregunta que te hago, Carlos, porque vamos a hablar bien serio. En el momento donde está Puerto Rico, hay que analizar todas las agencias y prácticamente trabajar y subvencionar las que son de extrema necesidad. Lamentablemente están en eso. Todas las familias, cuando tienen problemas económicos, pues lo primero que hacen es cambian de compañía de celular y buscan una más barata, quitan el cable TV, dejan de comer afuera y comen en la casa. Este, en el gobierno, ¿qué otras agencias no son de extrema necesidad? Bueno, mira, las que deben privatizarse. Ok. De privatizarse energía eléctrica. Ok. Acueductos. Ok. Edificios públicos. Ok. Carreteras. El Fondo del Seguro del Estado. Eso debió haberse privatizado hace 30 años. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se privatiza? Esa es la mina política de muchos lugares. De muchos, yo te puedo decir personas, cuando yo estaba en el gobierno, yo dije, me voy, me dice, oye, ¿por qué tú no dices al gobernador que te nombre? No te tiene nombre jefe, sino segunda, el Fondo del Seguro del Estado, y allí te retiras con... Una plaza gerencial, una plaza gerencial, una plaza gerencial, y te puedes retirar, por lo menos 100 mil dólares al año, igual en energía eléctrica, igual en acueductos. ¿Ves cómo son las cosas? Si estás tres años allí, tú sabes que esta es la base de tu retiro. Así es, así es. Y entonces, pues, con eso se sueñan todos los legisladores, todos los alcaldes. Así que es muy difícil, muy difícil que se legisle eso. Por eso es que si la Junta de Control Fiscal hiciera algo, pudiera hacer eso. Simplemente decir, bueno, aquí la única manera de ver con esto es entregarle a cambio de los bonos, entregarle a estas corporaciones. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que posiblemente los bonistas digan que no. Hmm, así es. Bueno. Lo que van a tener entonces que administrarla. Ellos mismos. Bueno, Carlos, vamos ahora sí a Venezuela. Venezuela arrestaron al presidente de la Asamblea Nacional en una autopista. Después que lo arrestaron, supuestamente lo golpearon, lo amedrentaron, lo tenían, lo soltaron y el gobierno después dijo que iba a despedir a las personas que hicieron los arrestos porque esto fue una intervención sin autorización, dice el gobierno de Nicolás Maduro. Reacción, Carlos. Bueno, por supuesto, hay que decir qué fue lo que pasó. Reaccionaron montones de países inmediatamente. En Venezuela se corrió la voz a través de los medios sociales y se formó un revuelo que en cuestión de una hora tuvieron que soltarlo. Pero ¿por qué fue que lo arrestaron? Bueno, uno de los comentarios que yo he escuchado al respecto es ¿cómo es posible que alguien se atreva sin permiso de Maduro o de vicepresidente o de la esposa de Maduro sin permiso de ellos que se arreste al presidente de la Asamblea Nacional que es su contrincante principal sin permiso de ellos? Esa es la misma pregunta que mucha gente dice que ¿cómo es posible que el jefe de seguridad de Arabia Saudita había viajado a Turquía y para todos los efectos dirigiera el asesinato de Khashoggi y después lo sacaran, lo picaran en pedacitos y lo sacaran en pedazos de la... Sin permiso de... Sin permiso del príncipe. ¿Qué es exactamente la misma pregunta? Lo que pasa es que Maduro no es príncipe. ¿Qué es exactamente la misma pregunta? Quiere decir que si hacemos la cronología de los hechos la cronología fue la siguiente la Asamblea Nacional declara a Juan Guaidó el presidente... El presidente... Presidente... No, no, no. Primero, primero declara ilegítima la elección de Maduro. Ajá. El término expira el 10. Así que el 10 entonces toma posesión Maduro y Guaidó se declara presidente de la nación con el apoyo de la Asamblea. Y luego de eso entonces arrestan a este hombre luego de que lo arrestan se le... No, no. Bueno, vamos primero. Luego de eso todos los montones de países excepto México no reconocieron el gobierno de Nicolás Maduro. luego de esto este hombre lo arrestan luego de esto los países se comienzan a expresar sobre el arresto de este hombre y luego el gobierno cuando ve todo eso lo suelta. Bueno, solamente eso eso no quiere decir que el hombre vaya a renunciar bajo ninguna circunstancia. Maduro no va a renunciar. Claro, lo que pasa es que ahora Juan Guaidó o Guaidó puede puede desde la Asamblea Nacional comenzar a tomar decisiones con como presidente de la de la República ¿Cómo puede ejecutarla? Bueno, no las puede ejecutar pero por ejemplo digamos una cosa si él como presidente destituye al general del ejército quiere decir que el general del ejército sería un general ilegal aunque siga aunque siga este tomando acciones y todos los miembros que lo sigan del ejército se convertirían en paramilitares no en un no en un ejército reconocido No, no en traidor de la nación desde su punto de vista pero hay algo todavía más importante que eso Mira ya yo te había dicho a ti que hay varios campos de de petróleo que Rusia compró que es dueño del 49.9% excepto de que Irán está comprando propiedades Rusia Irán y China también están posicionándose vamos a ver lo que hace Guaidó ahora y Guaidó como presidente que se ha declarado determina de que esas acciones fueron ilegales que para mí sería su fuerza mayor entonces los países que apoyan a Guaidó y no a Maduro no tendrían más remedio que permitir acciones legales en contra de los que han comprado estas propiedades en Venezuela sí este poderoso caballero con dinero por ahí es donde tiene que entrar Guaidó pero de la misma manera de la razón por la cual te digo es la siguiente estos países son los que están apoyando a Maduro y no van a permitir que el hombre se vaya es más si intenta irse le pegan un tiro y ponen al segundo que se muestra miren si intenta irse le pegan un tiro con la mayor facilidad y ponen al segundo así es bueno vamos a ver Carlos ahora sí que ya hemos llegado a la parte final del programa en el día de hoy algo más que se nos esté quedando lo único es atentos mañana porque mañana es la votación en Gran Bretaña de los legisladores sobre Brexit si la señora May pierde que es lo que se espera que pase y el gobierno de la Unión Europea no solamente espera que pase sino que ha pospuesto la salida de Inglaterra Inglaterra solicita por dos meses más esto querría decir que las fuerzas que quieren destruir la Unión Europea que son lo que son a favor ahora mismo anti-Brexit mira que cosa más interesante se han unido los que quieren acabar con la Unión Europea con los que quieren mantener a Inglaterra dentro de la Unión Europea con tal de ganarle de que no haya salida quieren ganar esa batalla como sea la batalla como sea porque los que quieren desde la Unión Europea se van a encontrar con una situación insostenible como puede haber un sistema de arancelario inglés y lo puede violar los irlandeses cruzando de un lado de su casa a la otra porque hay muchísimas casas que están en los dos países y los otros los que se montan en el en el tren y van de Francia a Inglaterra oye esto es verdaderamente un dolor de cabeza pero vamos a dejar esto para para ver qué pasa mañana claro que sí y lo comentaremos pasado mañana claro que sí bueno señoras y señores gracias Carlos Chardón por el análisis a esta hora con ustedes ahí estaba en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News por supuesto le recordamos a todos ustedes que ustedes nos pueden escuchar mireles tenemos buenas noticias nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn o en Alexa también si usted tiene la bocina de Alexa usted nos puede escuchar ahí en vivo nosotros estamos transmitiendo 24 horas a través de nuestra radio las noticias más importantes actualizamos a cada hora nuestras noticias así que ustedes sigan en Noticias Generación News para más detalles las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos Noticias Generación News con las voces que te informan 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 que te informan